sucedió también. Y yo, señores, siempre he dicho que no sé de dónde es que los escritores, los guionistas de Hollywood sacan las películas de ciencia ficción, pero he visto muchas películas de ciencia ficción que a lo largo de los años sucede la vaina. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Mira, hay una película de un virus muy parecido, del SARS, muy parecido a la que pasamos con el COVID. Y eso fue en el año 2016, por ahí, 2014. Y miren ustedes, siete años después sucedió lo del COVID. Prácticamente lo mismo, ¿eh? Y esto yo lo vi en una película, no recuerdo ahora, que la Tierra, se estaban abriendo hoyos. Y un poquito más, ¿verdad? Porque es una película de ciencia ficción. Era un asunto que hace miles de años, extraterrestres habían enterrado sus naves en la Tierra y, bueno, pero el asunto es que me preocupa lo que está sucediendo en el mundo, ¿eh? Muchas cosas que están sucediendo que uno a veces ni se explica qué es lo que está pasando en nuestra tierra. Muy preocupante. Miren, antes de irnos con los deportes, ayer hablamos de lo que está sucediendo en la provincia de Duarte, específicamente en el municipio cabecera San Francisco de Macorís. El Frente Amplio Popular, entiendas el Falpo, hizo un levantamiento del llamado a huelga para los días 29 y 30 de este mes de junio. Pero, anteriormente, el colectivo de luchas populares había convocado huelga para el 14 y 15. En el día de ayer, lunes, a través de una rueda de prensa, representantes del Falpo dijeron que iban a dejar sin efecto la huelga por el tema del COVID, del rebrote, etcétera, etcétera. En el caso del Frente Amplio de Lucha Popular, del Movimiento de Lucha Popular, dijeron que no, que ratificaban el llamado a huelga. Yo le decía, yo le decía y le reitero, que para ello llamar la atención y tener éxito, incluso yo lo apoyaba, tenían que hacer algo diferente al Falpo. ¿Qué es algo diferente al Falpo? La jodida tirarela de basura, la quema de neumáticos, el tema de enfrentar a las autoridades, ¿qué es lo que deja eso? Calles sucias, calles dañadas, heridos y muchas veces hasta muertes. Miren ustedes lo que nos hizo llegar el periodista, le agradecemos al periodista Montilla, de Tu Voz RD, estas imágenes. Hoy estamos a ocho, ¿qué estamos hoy, verdad? A ocho. Y ese llamado a huelga es para el 14 y 15. ¿Cuál es la necesidad de tirar desperdicio en las calles? Y miren cómo están las lluvias ahora, hay lluvia y va a seguir lloviendo en esta semana, ya habló un predictor de UNAMED. ¿Qué es lo que trae eso? Enfermedades, las fuentes pluviales se tapan con la basura, con esos desperdicios y eso no trae nada. Entonces, ya veo que van por el mismo camino del Falpo, automáticamente yo les retiro mi apoyo. Yo decía ayer, lo reitero, ese tipo de acción, no importa que sea el Falpo, no importa que sea el colectivo, no importa que sea quien sea, yo no apoyo esa vagabundería. Tirar basura, quemar gomas, eso ya es algo pasado, arcaico. O sea, hagan hacer una marcha, vayan y encadénense, hagan un campamento frente a la gobernación, o frente a la alcaldía, o frente a, por ejemplo, ahí está la oficina senatorial del senador Franco Romero. Ustedes van allí a hacer un campamento frente a la oficina senatorial que está bastante bonita y eso es un boulevard donde la gente lo va a ver y va a llamar la atención y la gente lo va a apoyar, los empresarios, el que trabaja. Pero cuando usted hace ese tipo de acción y le haga un llamado al Falpo y al colectivo de luchas populares, usted lo que se está ganando es la mala voluntad de lo que trabajamos, de la gente que está enferma. Y supuestamente, según cito el periodista Miguel Montilla de Tu Voz RD, el colectivo de luchas populares se atribuyó ese desorden, esa rastrería. Eso es una rastrería, tirar basura en las calles, porque la calle no es de ustedes, la calle es mía, desde todos los ciudadanos. Y hay una gran parte de ciudadanos que no estamos de acuerdo. Entonces ustedes no pueden hacer algo así. Yo lo apoyo, y se lo dije ayer al Frente Amplio de Luchas Populares, no sé, el colectivo de luchas populares. Yo lo apoyo. Y si tengo que salir a marchar con ustedes, ustedes me llaman y yo salgo a marchar. Igual que apoyo al Falpo, al Frente Amplio de Lucha Popular. Si tengo que salir a marchar con ustedes, yo voy y me uno a su lucha. Pero algo moderno, cívico, que llame a la atención, señores. Incluso por las redes ustedes pueden hacer una huelga. Pero ya esos métodos arcaicos, esos métodos de terror, de que si abre el negocio te tiramos una bomba, de que vamos a tirar basura para que nadie pase, de que le vamos a fajar las pedradas a los vehículos, de que vamos a quemar neumáticos para dañar las calles. Entonces caemos en un círculo vicioso. Así no. Así yo no apoyo eso. Vamos a la pausa porque tenemos deportes. Con Luis Reynoso, los deportes no hay buena noticia con la Liga Nacional de Baloncesto. Se va a jugar en una burbuja en Santo Domingo. Esos son los estragos del COVID. Pausamos. 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 ¡Gracias!